¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Rodríguez Sábato y bienvenidos al resumen de la etapa número 19 del Tour de France 2022. Repasamos la gran victoria de ayer de Jonas Vingegaard descolgando a Tadej Pogacar y llevándose una de sus mejores victorias de su carrera para ser más líder que nunca, ya que así está la general. En el primer lugar está el segundo que lo persigue Tadej Pogacar a unos largos 3 minutos y 26 segundos. Tercero Janine Thomas, cuarto Gaudú y quinto aparece Nairo Manguintana. Esta es la etapa para el día de hoy, nos vamos de la montaña pero seguimos con todo. Seguimos con 188 kilómetros por delante con dos puertos de cuarta categoría, un sprint intermedio y ese final que todos queremos ver al sprint. Largamos ahora sí otro día más de carrera y desde el inicio teníamos a 5 corredores en la fuga. Estamos hablando de Queen Simons, de Nils Pollitt, de Matteo Moritz, de Miquel Honore y de Taco Van Horn. Más adelante solamente quedaban 4, que eran Moritz, Van der Horn, Queen Simons y Miquel Honore. Eran estos 4 corredores los más fugados del día o los únicos que por lo menos intentaron algo al comienzo. No sacaba mucha diferencia, la verdad, eso es algo que tenemos que aclarar desde el inicio. No podían sacar esos 3, 4 minutos que normalmente saca una escapada en una carrera de Elite, pero igualmente podían marcarse como la fuga del día. Porque el pelotón estaba muy pero muy fuerte, 90 kilómetros y solamente un minuto de diferencia. El ritmo era demasiado fuerte del pelotón principal. Claro, querían todos llegar al final del sprint. Quería tirar el galpe sin Fenix, quería tirar el loto, querían tirar todos. Y Queen Simons decía, mamita, la que nos espera en el día de hoy. Imagínense que se rodó a 50 kilómetros por hora, una verdadera locura, uno de los tours más rápidos de toda la historia. Y por acá seguía el pelotón tirando a ese ritmo. Por parte de la fuga, Queen Simons y Mateo Moritz atacaban para pelear por ese puerto de montaña, por ese puerto de cuarta categoría que nombrábamos anteriormente. Y lo ganaba sin problema Mateo Moritz para irnos ya casi al final. Pero cuidado, porque el pelotón ya empezaba a romper todo. Había algunos cortes entre ellos y decían, bueno, vamos a agarrar a esto, vamos a terminar con la fuga y vamos a meternos en lo que nos interesa. ¿Qué le interesaba el pelotón? Pelear por la victoria de etapa. Queen Simons, muy bien por él, lo seguimos aplaudiendo. Está reconocible, no sé la verdad quién es ese corredor que ahora se cortó la barba y no lo reconocemos. Pero bueno, lo agarraban ahora sí al ciclista del Trek, Segafredo, uno de los más combativos del día, aunque se empezaban a escapar otros tres. Estamos hablando de Fred Bright, de Steven y de Gaugard. Otros tres corredores, ¿no? Dicían, bueno, vamos a probarlo. Ya nos metemos en los últimos 10 kilómetros, en los últimos 20 kilómetros. Bueno, vamos a probarlo si nos vamos a escapar en solitario. Y ahí estaban, la fuga del final. Fue la fuga inicial y ahora estábamos con estos tres de la fuga del final. ¿Pero quién es el que aparece ahí? Sí, es uno del Jumbo Visma, es Christophe Laporte, que se les pegaba a su rueda del último kilómetro. Atacaba, lanzaba un buen ataque como el gran sprinter que es. Nadie lo tenía en sus planes y se va a llevar la victoria de un Tour de France. Impresionante la sorpresa en el final. El Jumbo Visma durmió a todos los mejores sprinters. Ni Cali Viguan, ni Jakobsen, ni Philipsen, ni nadie. El Jumbo Visma, una vez más. ¡Victoria para Francia! ¡Victoria para Christophe Laporte! El más astuto de todo el pelotón en el día de hoy. Y así lo festeja. Así terminó el top ten con Christophe Laporte en el primer lugar. Segundo Jasper Philipsen a un segundo. Tercero Alberto Dainese. Cuarto Cenecal. Quinto que se metió Tadej Pogacar, que también trató de atacar en algunos sectores. Pero mini ataques que tiró en el día de hoy. Sexto Kapiot. Séptimo Grone Wegen. Y décimo Kadevi One a un segundo. La general la verdad que sigue todo casi igual. Tadej Pogacar logró descontarle unos 5 segundos en ese sprint final que vimos cómo se metía en el quinto lugar. Pero la verdad que sigue todo casi igual. Tercero Thomas. Cuarto Gaudú. Quinto Nairo Manquintana a 13.35. Y décimo que cierra esto Adam Shades. Hasta acá entonces la etapa de hoy. Hasta acá la etapa número 19. Falta muy pero muy poquito para llegar a París. Mañana la contra reloj de 40 kilómetros. Me dejan acá abajo su favorito para ya ir cerrando el sorteo de un marco de ruta de fibra de Caron. Unarium. No se lo pierdan. No se olviden de suscribirse y dejar su like. Nos vemos hoy a la noche en el directo. Y nosotros también nos vemos en otro ocasión.